Así somos, así somos diario la prensa. Así somos diario todavía del consejo. Sin vergüenza, veas el espejo pues. Acaso que es porque viene el consejo de un caballero. Le repito, no le voy a dejar avanzar mientras usted no me permita la palabra. Está pidiendo la palabra antes que se acuerde. Está pidiendo la palabra. Mierda que tiene pues. Vaya a violar la ley, así primerito viola la ley. ¿Qué es el discurso por no estar presente en la sesión anterior? Estoy pidiendo la palabra y usted no me da y a los otros si les da la palabra. ¿Qué se cree? Están aprobando el acta, ingeniero Real. Estoy pidiendo la palabra. Es sobre el acta, señor Lear. Es sobre el contenido que estoy pidiendo pues. No, 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 no. No, 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 no. Lástima de alcalde, traza de alcalde. Usted respete primero a mí, al consejo respete de primero. Respete primero. Vamos a ver a Juanka, le espero. ¡A este rato mismo! ¿Qué se cree? ¡Cuántas! ¡Estoy cansado! ¡Esperale! ¡Usted es el majadero y sus lacayos! Alcalde, respétenlo al consejo. ¿Quién le está diciendo que haga cosas ilegales? Ahora le pide la palabra acá, entonces me voy a poner acá para que me dé la palabra. ¡Respétele a los señores, consejales! ¡Ni sabe lo que voy a hablar el majadero este! ¡De tan joven, de tan pendejadas de esas! ¿Qué le pasa? Esa es una sesión de consejo. Y, bueno, está presente en la sesión del 12 de julio. No, 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 no. ¡Payaso! ¡Que conten actos que le estoy diciendo, señora secretaria! ¿Qué se cree? ¿Por qué no me da la palabra? Yo, dejo constancia pública, me retiro, porque no soy payaso como el que preside la sesión. ¿Qué le hacemos aquí con el maravilla, el maravilla que tenemos? Esperen que fuera. ¡Es el dato, vamos! ¡Es el dato! ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, ¿cómo tiempo siempre? ¿Qué le pasa? Parte y la fuerza. ¿Ese es el alma? ¿Ese es el alma? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? por si acaso, está esa pendejada gracias así somos así somos diario la prensa